Otra vez, otra vez, si Contra el pinban, un éxito, digo yo Ay, 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 ay Corazón, no te desesperes Ay, 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 ay Corazón, no te desesperes Si tu fuerte tic-tac, tic-tac Ha de ser por otros quereres Si tu fuerte tic-tac, tic-tac Ha de ser por otros quereres Otro éxito La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Va latiendo en mí una herida Herida que ha de causarme Herida que ha de causarme La vida Corazón, corazón No tienes por qué sufrir No, no, no Sí, sí, sí Para la dueña de casa Milmita, con cariño, digo yo Corazón, corazón No tienes por qué sufrir Corazón, corazón No tienes por qué llorar Si es por otro cariño Otro lo has de conseguir Si es por otro cariño Otro lo has de conseguir Vaya que rico La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Para latiendo en mí una herida Herida que ha de causarme Herida que ha de causarme La vida Herida que ha de causarme Herida que ha de causarme La vida Se acabó